Señor embajador de los Estados Unidos de América, Tomás Loy, señor Rubén Colando, demás componentes de la delegación, realmente es un placer recibirlos en nuestro departamento. Le quiero dar el nombre de la ciudadanía de Tacuarepo, el más calio y afectuoso recibimiento y saludo. Nuestro deseo que en estas horas que van a estar en el departamento, que ya hace varias que están en el departamento, realmente sean productivas y sobre todas las cosas que se sientan en nuestra casa. Para nosotros es un placer recibirlos en esta oportunidad con los Estados Unidos. Recién estábamos con el doctor Silo Ferreira, justamente allí recordando lo que ha sido de parte de la embajada de Estados Unidos la colaboración con el Hospital Regional de Tacuarepo. Y siempre hemos tenido el mejor relacionamiento, como también los embajadores siempre, es justo reconocerlo, de los Estados Unidos, quizás sea el cuerpo diplomático que más asiduamente concurre en nuestro departamento y al norte del país. Algo que no es muy común y que sabemos que es bastante dificultoso en la distancia que existe con la capital. Y también, por supuesto, con lo que tiene que ver con lo que son, en definitiva, todas las tareas propias de un cuerpo diplomático. Por lo cual nosotros queremos agradecer profundamente la presencia suya, embajadora y de quienes la acompañan, en este caso en nuestro departamento. Sabemos que ha sido una oportunidad para visitar la empresa Guayasconce, que es, en definitiva, capitales americanos que están radicados hoy en nuestro departamento y que son una fuente productiva, que son indudablemente una generación de empleo y de trabajo para los tacuarembóenses. Y en el cual es una empresa joven, en nuestro departamento, quizás en lo que tiene que ver a otras empresas y a otras industrias, como frigorífico Tacuarembó, pero que realmente han demostrado eficiencia, capacidad y, por sobre todas las cosas, el desarrollo en la forestación, que es algo que nosotros, de alguna manera, necesitamos. Tratar de generar y darle valor agregado a la materia prima que se va a gestar y se va a generar en nuestro departamento. Es un gran placer para todos nosotros estar aquí. Sabemos que Uruguay no es solamente un multivideo, entonces siempre que podemos, nos gusta salir un poco y conocer lo que tiene fuera y realmente Tacuarembó nos impresionó, pero muy bien, tanto con un pueblo tan amable y un lugar tan bonito y realmente fuimos tan bien recibidos aquí. Realmente agradecemos mucho. Hemos llegado hoy en la mañana al departamento donde visitamos una de las mayores inversiones de los Estados Unidos en Uruguay, como sin duda es Wehrhofer, lo cual ustedes conocen muy bien, así como su impacto en esta zona. Quiero agradecerle al Intendente, a su hospitalidad, a recibirnos hoy. Nosotros y otros representantes de la Embajada hemos mantenido una muy interesante conversación sobre la realidad del departamento y cómo de sus proyectos y planes inmediatos. Nuestra agenda para el día de hoy incluye además una visita a la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos y al Museo de Carlos Carrera, que es nacional. Gracias.